de la época. Aquí estamos, aquí seguimos, en Política, Política con K. Transmitimos a través de KQ noventa y cuatro punto cinco y de último minuto media, el periódico de la verdad. Gracias por estar con nosotros. Recuerde seguirnos en arroba Política RD. Jorge Félix Pacheco, Eliseo Almanzar, Ángeli Moreno, y Máximo Romero Dante. Estamos con todos ustedes, obviamente, este servidor, Hansel García. Compañeros. Suéltala. Yo les dije a ustedes, oye, viernes. Sí. Estoy medio perdido ya. Cuando uno cobra quincenas, se le olvidan los días. Ay. Ay. Eh. Eh. Es hacer no llorar el factura. Digo como Shakira. Mire. Tú no me quédate con una gorra de R de Romo. Les dije a principio de semana. Fue a principio de semana. Que el lunes serán seis los partidos aliados del Perrer M. Sí. Que conformarán ese bloque oficialista electoral. Usted lo dijo. Ya lo dije, ¿verdad? Es cierto. Pero yo no entiendo por qué los partidos están como tímidos, como que no lo han anunciado. No. Porque tú sabes que eso. Tú sabes que eso. Y el efecto sorpresa. La adhesión espontánea tiene. Yo le estaba dando chance para que sean ellos quienes anuncien. Uh-huh. Yo le estaba dando chance para que sean ellos quienes anuncien y no matarle la noticia. Uh-huh. Sí, porque le di un adelanto de semana, pero veo que no lo anuncian. Entonces. Te estás esperando. Te estás desesperando. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos los que están haciendo? Mira. Eh. No, yo le di un chance para que ellos lo anunciaran, pero entonces. Estás desesperando. Ya Hansel, ya Hansel se desacató. Sí, ya estás desesperando. Le dije a principio de semana que hay uno que va pal PRM. Ay. Sí. Pal. Eso es el sábado. Pal. Pal PRM. Pero ¿cómo es que hay un acto el sábado y es sorpresa? Perdóname. Pal PRM. Es sorpresa para nosotros y ellos acordaron. Hay otro partido que va pal PRM que ya se hizo la prueba PCR. ¿Cómo? Sí. Fino, fino. La prueba PCR ya. Con tinta, con tinta enero. PCR. Sí. Y fuá. Hombre, como de partido de combate. Sí. Hay otro que tiene un caballo que da gato y moquitero y andan con un balé. Ya hace rolo, hace rolo. Hace rolo. Operativo de rolo. Sí, sí. Y regresí ya. Rolo y me falta. Te falta. Espérate, déjame decir que me falta. Suéltalo. Entonces, hay otro que hay una mezcla entre veteranos y civiles. Sí. Ay. Partido veterano civilista. Que si usted le junta las dos letras, tiene que clavar bien, pues dice PN. Ay, Dios. Veterano y civiles. No, no, no. BDBC. Entonces, esos son los partidos que hasta ahora van para el bloque oficialista en el PRM. Te faltó uno. Bien del gallo. Te faltó. Pues no lo va a trabajar yo. Te faltó uno. Bien del gallo. ¿Qué es? Ya lo dijo el que quiere decirlo. Sí lo dijo. Y el gallo de Latino. Y el gallo colorado. Ah, el del gallo colorado. Ah, ya va. Eso va. Eso va a la semana que viene. Son dos partidos de gallo. Perdón. Yo estoy hablando de partidos que son sorpresas porque estaban con el PLD en las elecciones anteriores. Pero los del reformista son sorpresas. Te faltó. Esos partidos están con el sistema. Tique sorpresas partidos que se saben que dónde está el sistema para acá. Vamos. Te faltó Hansel. El partido PDP. El partido demócrata popular que es el de la del Nelson D10, de la maquinita de los cuartos. Ay, sí. Que se promovía. Que era el único aliado, escuchen bien, el único aliado que tenía el partido de la liberación dominicana. Ajá. Y también, señores. No se van ahí todos con el PRM, señores. Entonces, ¿tú sabes qué hizo el PRM? El PRM. Algo muy interesante. Lo que pasa es que lo del PDI es el de. No, es el de Imael. Ellos están con el líder. Ellos están con el líder. El PDP. Imael. No, no, el PDP es el de Namibia, Namibia D10, que es la secretaria general y su padre, don Nelson D10, que fue durante muchos años secretario sin cartera del gobierno de Leónel. Y luego, sí, y luego ella fue ahora, eh, diputada al parla CEN, que ganó en la alianza con el partido de la liberación dominicana. El PPC, que también, pero eso es para la semana que viene. Sí, pero ese se está ahí una cosa. Y ya hablaron con Ciprián Reyes. No, todavía, porque no la han pagado. Mira, oye, lo que pasa. Es algo interesante lo que hace el PRM desde el punto de vista político, porque este fin de semana le está dando duro al PLD, porque le está diciendo lo que fueron aliados tuyos en el 2020. Te están adorando. Míralo ahora donde lo tenemos aquí en el 2024. Es hasta el fondo. Sí, sí, sí. Ahora bien, le conviene al sistema político y partidario. Al sistema adámico. Y si le conviene al sistema adámico que nosotros como país estemos cubriendo y solventando las estructuras de esos partidos con nuestros impuestos para que no sean equilibrio de democracia, sino que se vayan con el mejor postor detrás de una dirección, detrás de un consulado. Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti. Yo no sé si le conviene al país, pero le convenía al PLD en su tiempo. No, pero yo no estoy hablando. Le convenía a mí. No estoy hablando del sistema. Ah, del sistema. Vamos a la roda. Del sistema. Yo pienso, yo pienso que esa adhesión espontánea, ese apoyo, ese apoyo al proyecto de nación. Ah, por supuesto. No, al proyecto de nación. Ah. Proyecto de nación. Sí, claro. Sí, claro. Los ideales de Duarte Sánchez y Mella. Pero aquí hay que ir a otro la cosa. Claro. Sí, no, no. Se descubre la orientación ideológica y la identificación con los ideales del gobierno de la República Dominicana. Eso es todo. Yo tengo... Lo que pasa es que ellos tenían la canción esa de Ricky Martin. Te extraño, a cada minuto te pienso, te olvido. Yo tengo dos puntos de vista. Uno, en estas elecciones nosotros vamos a tener más partidos políticos que provincias. Hay que tenerlo claro. Nosotros tenemos el 31 provincia y el Distrito Nacional y en estas elecciones vamos a llevar 34 partidos políticos, más movimiento. Antes de tú darme la segunda visión, de esos 34 que tú lleves ese conteo, siempre lo he dicho aquí, algo que te aplaudo, ¿cuánto van para el PRM? Hasta el momento. ¿En cuánta casilla va a estar la cara de Luis? En la cara de Luis va a estar entre 20 a 21. En la cara del presidente Fernández va a estar... Presidente de la Fuerza del Pueblo. Presidente Fernández entre... Presidente de la Fuerza del Pueblo. Presidente Hans. Presidente Hans. Ex-presidente Fernández. Va a estar, la del presidente Fernández va a estar entre 9 y 11 y la del PLD entre 1 y 2. Entonces la realidad... No, pero no importa. ¿En cuántas hubo Binader en el 20? No, tú poco más como en 7. ¿En qué es el Pueblo? ¿En qué es el Pueblo? ¿Y quién ganó las elecciones? A Binader. ¿Por qué tan solito el Pueblo? Ahora voy con el segundo punto de vista. ¿Pero por qué tan solito? No, che. El segundo punto de vista. Es una pregunta que usted no le escuchó porque no quiso. ¿Por qué? ¿En el 20, en cuántas casillas estaba Binader? En 7 estaba Binader. ¿Y el Pueblo? ¿En cuántas casillas tenía Binader? ¿Cómo en 16? En 16. ¿Y quién ganó las elecciones? A Binader. Entonces, el segundo punto. ¿Qué cálculo no están contando estos partidos emergentes? A diferencia de las pasadas elecciones. Es decir, porque yo no quiero que le digan minoritarios. Partidos emergentes hacen respeto. ¿Qué es lo que sucede? El discurso de 40 años. El discurso de Álvaro Arbelo decía la gente del cero. Perdón, partidos en mí en vía de desarrollo. ¿Cuál es el cálculo de los partidos que ellos entienden, donde yo entiendo que están fallando en estas elecciones? Que como se dividió el PLD y el PRM quiere demostrar que es una fuerza hegemónica, una fuerza mayoritaria. Anteriormente, Hansel, ¿qué hacían los PLDistas? Vamos a darle los votos a la casilla del gallo, porque es lo mismo, tú estás votando por Leonel, tú estás votando por Lanil. Para mantenerlo. Y entonces tú agarrabas y una parte de una estructura le buscaba 10, 15 mil votos a esos partidos. ¿Qué pasa ahora? Todos los partidos mayoritarios van a mandar a votar por sus partidos. Aquí se acabó el tema de que defracionar. Aquí el PLDista va a mandar a votar morado. El de la Fuerza del Pueblo, como hay un pleito de quién queda en segundo o en primer lugar, va a mandar a votar verde. ¿Y la gente del PRM no va a agarrar y que no, como hacía el PLD? Déjame de prenderme unos voticos para hacerlo fulano. ¿Y sabe qué estaba pasando eso? Se van a diplomar toditos los partidos minoritarios. ¿Sabe qué va a pasar? Que le está exigiendo. Ahí se va a ir a la administración de votos. Va a Valle del Sur. Eso le está haciendo que los partidos políticos pequeños hagan mayor esfuerzo por retener su reconocimiento. Porque si esos partidos pequeños no sacan una cantidad de votos considerables para mantener el reconocimiento, lo van a perder. O tienen que ganar candidaturas encabezando como cabezas de coalición o propias. Y eso les pone más presión. ¿Qué les parece? Eso lo que hace es que todos y todos los pequeños se unan. Porque si ellos todos los pequeños se unen, hay más posibilidades. Es que tú tienes que ganar candidaturas como cabezas de coalición o propias en tu casilla. Por lo que hacen es, Eliseo, lo que hacen es que ellos cogen, por ejemplo, el distrito, que en la circunstancia número uno todos los partidos armen una boleta y pase uno que encabece ahí. Mira, mira lo que pasa. Las candidaturas plurinominales son con voto preferencial. Correcto, en esta elección. Entonces, ¿qué va a pasar? Te reconocen una posición ganada cuando tú eres cabeza de coalición en esa posición. Lo que van a hacer es que cada quien se va a repartir una boleta donde encabece. Lo que tú tienes que llevar a candidato propio. Como cabeza de coalición. Y si pierdes, perdiste reconocimiento. Entonces, como hay un tema de voto preferencial, porque los partidos emergentes antes iban en coche. ¿Por qué qué hacían los partidos mayoritarios? Te ponían a ti, Angeli, en el número 3 para que saliera de regidora. Te ponían en el número... Eso está bien, eso está bien. Te ponían de vicecíntica. Porque hay muchas... Pero ahora, los partidos emergentes solamente pueden tener representación si sacan su voto o si lo ponen de diputado al Parlacén o si lo ponen de cuál otro. Sí, ya diputado al Parlacén o diputado nacional. Diputado nacional. Pero ya no hay más posiciones. Pero lo que te digo, en las candidaturas donde hay sumatorias, que son la presidencial, ahí no hay problema. Eso es ganar. Ganar. Ahora, de ahí hacia abajo, eso es un problema. Eso es un problema. Eso es un problema grande. O sea, en las próximas elecciones estaríamos hablando que se enfrentan dos bloques de alianza. Entonces, podríamos decir... La alianza oficialista y la alianza opositora. A nivel presidencial, Hansel. Porque abajo, o sea, los niveles inferiores, alcaldes, regidores, diputados, vocales, directores de directos municipales. O sea, esos partidos tienen que ganar candidaturas como cabeza de coalición. Sí. ¿Entiendes? Para mantener la posición, para conseguir la posición electiva. Y ese es el problema. Porque tienen que competir uno con otro. Imagínate, competían uno contra otro dentro del mismo partido. Ajá. Imagínate ahora, donde vienen gente que no va a tener candidaturas por reserva, porque no dan las reservas para darle candidaturas a todos. No hay que amar patantar. Ahora mismo, los partidos emergentes están en las manos de los partidos mayoritarios. De estos tres partidos mayoritarios, de mi punto de vista, que son el PRM, Fuerza del Pueblo y PLD. De emergentes van a pasar a ser sumergidos. Política. Aquí estamos, aquí seguimos en Political. Recuerde seguirnos en arroba political rd. Jorge Félix Pacheco, Eliseo Almanzar, Ángeli Moreno, Máximo Romero y este servidor Hansel García. Hansel no lo dice. ¿Qué es lo que yo no digo? Pero tú no lo dices. ¿El qué? Lo que se celebra este domingo. ¿Puedo dilo tú? Lo que se celebra este domingo. ¿Qué se celebra? Dilo. Máximo, dilo. No, pantaloncillo day. El domingo. Tú no sabes lo que viene el domingo. ¿Tú no sabes lo que viene el domingo? Lo que viene no a Karindi. No, lo que viene el domingo. La gran convención donde se proclamará al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Ah, eso fue que tú viniste sin tocarte hoy. Durán. Ah, por eso es que él está aquí hoy. Es verdad. De ser el mejor alcalde, será el mejor presidente de la República Dominicana. No, pero primero habla de lo del domingo. Porque ahí cuando tú lo dices, se lo va a festinar y la gente no te va a hacer caso. Dale información primero. Pero ¿cómo festinar, Barón? Dale información primero. Periodismo 2.0, te voy a enseñar. El domingo, el domingo a partir de las 10 de la mañana, en el, Dios mío, en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Cuando se habla de Albert Martínez, ni la palabra aparece. Espérate. Dios mío. A partir de las 10 de la mañana, estará barrotado el pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Y que además, se estarán habilitando carpas en las afueras, porque están la cantidad de personas. Pero venga acá, el partido mayor de oposición, usted va a decir que... O sea, el domingo van a proclamar a Abel Martínez como candidato presidencial del PLD. Correcto. Qué bueno. Les recomiendo al equipo de comunicación de Abel Martínez, que es muy bueno. Que es muy bueno. Ay, Hansen. No, no, no. Si esa es la percepción de bueno que tú tienes. No, 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 espérate. El equipo de comunicación de Abel Martínez lo encabeza Marchena. ¿Y usted puede decir algo en contra de Marchena? En comunicación a Marchena. Hay un franco deterioro en lo que él ha hecho. Si me dan un chance, les explico. Porque lamentablemente no ha sido buena. Si me dan un chance, les explico. Explica. Marchena es un buen dircón. Es un buen director de comunicaciones. Lo demostró en la presidencia. Y entiendo que lo está demostrando o debe demostrarlo en esta campaña de Abel Martínez. ¿Qué es lo que pasa? Que un director de comunicación puede tener un buen director de prensa, como entiendo que lo tiene, un buen director de relaciones públicas, pero hay todo un organigrama que tiene que ir al compás de las estrategias trazadas. Correcto. Entonces, recuerden que el PLD está en oposición. Es muy probable que ese organigrama no esté completo o no esté aceitado al nivel que marca el dircón, que marque el director de prensa y probablemente el director de relaciones públicas. No sé, presupuesto, lo que sea. De acuerdo. Entonces, a mí no me gusta establecer comparaciones. Marchena es un buen dircón. Osmero Figueroa es un buen director de estrategia de comunicación. Son dos cosas diferentes. Por eso es que te digo. Entonces, te estoy hablando de comunicación política. Te estoy hablando de comunicación política. Te estoy hablando de un error que ponen en la dircón, ponen a una persona que lo que sabe es marcar estrategias. Lo que pasa es que ya no se llama dircón. Se llama dirección de estrategia de la presidencia. Pero entonces ni se dan estrategias ni se comunica. Sí se dan estrategias. Y lo de Haití, cinco minutos dan una comunicación y a los cinco minutos están desdiciendo lo que dijeron hace cinco minutos. Fíjate el tema, y perdóname, Máximo, porque a mí no me gusta canibalizar ni confrontar a los compañeros. Fíjate el tema de la debilidad en el organigrama comunicacional del PLD. Tú acabas de dar una noticia que debe ser la del fin de semana y la contaminaste criticando al contrario. No, 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 no. No puede ser que un video que salió ayer de Danilo Medina, diciendo que ahora está cobrando, ahora el cobrador, la valla que veían parece que era Danilo, porque ahora él anda cobrando, sea más popular que cualquier cosa que diga Ben Martínez. Y eso sale del mismo partido, lo que se comunica, porque tú eres comunicólogo igual que yo. Lo mismo, que cuando Polito decía algo, sobresalía más que Abinader. Que Abinader en 2015. Pero cuando, no, pero, sí, pero te voy a decir una cosa a ti. No dejaban de salir las cosas que decía Abinader. Lo que pasa es que es un tema de gerencia de la comunicación. Está bien, Máximo. Se ha perremisado el equipo de comunicación de Abinader. Siento que fui arrobante. Sí, sí, fue muy arrobante con Máximo. Dale información de nuevo. No lo maltrato. Domingo, 10 de la mañana, pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Todos los caminos conducen. Atención dominicanos, los que están siendo arropados por los apagones, los que están comprando comida cara, los que están siendo avergonzados por no tener atención médica, los que sufrieron en el choque de los trenes del metro, a los que no les llega el 911 a tiempo, todos, por favor, a una sola voz decir la palabra, necesitamos transformar la República Dominicana. ¿Cuándo es eso? Domingo 22 de octubre, 10 de la mañana, Political. Aquí estamos, aquí seguimos. Este bloque hay que alargarlo porque está muy bueno. Hay que seguir. Está muy bueno. Atención equipo de Aver, pónganse la pila en comunicación que están flojos. Atención en la fuerza del pueblo. Léase en Santo Domingo. Se le ha marchado, Marcheno. Léase en Santo Domingo Oeste. Uno de los municipios más grandes y más significativos electoralmente. Creo que es el 5. No, conozco el municipio. Creo que es el 5 municipio. Claro. Soy del país. Yo soy del país. Él se le escapó. Él votó por dos candidatos. Se le escapó a la ruina de Engombe. Él votó por dos candidatos de ellos. Yo soy del país. ¿Cáncer tiene como yo cédula? ¿Tú no oíste? Sí. Gambito. Ustedes recordarán, porque a ustedes yo tengo que refrescarle la memoria siempre, ¿verdad? Que analizamos las encuestas de la fuerza del pueblo, del Distrito Nacional, de las dos. Le dije mi parecer y todo. Y se ha dado tal cual, lo hemos analizado aquí. Resulta que los resultados de las encuestas de la fuerza del pueblo de Santo Domingo Oeste estaban pautados para darse ayer jueves. ¿Y qué pasó? Ya había hora. ¿Y qué pasó? No lo dieron. ¿Por qué? Y sale una comunicación de la manera siguiente, que dice a los aspirantes, a cargos electivos y directores, papá, 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 se les comunica que el día de hoy, 19 de octubre, que era ayer, ¿verdad? La Comisión Nacional Electoral no ha dado a conocer los resultados de la encuesta correspondiente a nuestra demarcación, o sea, Santo Domingo Oeste, para la escogencia de los candidatos. No le presten atención al rumor, por lo tanto, desmentimos cualquier información oficial puesta a circular. En tal sentido, solicitamos a los compañeros y compañeras esperar dichos resultados que se darán a cabo en una fecha a comunicar más adelante. Mientras tanto, apelamos a la sensatez, tarará, tarará. Firmado Comisión Técnico Electoral y Dirección Municipal de Santo Domingo Oeste. ¿Qué es lo que sucede? Los resultados que estaban anunciados para darse el jueves lo tienen guardado en unos sobres, como tenían los del perreo. Sellados. Sellados. En Santo Domingo Oeste hay una situación muy particular, porque ahí la fuerza del pueblo tiene dos líderes principales, que son Aquilino Serrata, Son y Keila Reina. Su esposa. Su esposa. Esos son los principales líderes de la fuerza del pueblo en Santo Domingo Oeste. Correcto. ¿Qué sucede? El señor Luciano, que es contendor, que aspira a ser candidato a alcalde, al igual que son. Y fundador de ese partido cuando se llamaba PTD. Ahí es que voy, ahí es que voy, esto es lo tuyo. Correcto. Entonces el señor Luciano viene del PTD. Correcto. Que se lo quitaron al viejo del sur, ¿cómo se llamaba? Sí, González Espinosa. No lo diga viejo del sur. Histórico senador de Barahona. Casi como la reina del sur. Pero dichoso el que llega viejo. Yo voy a ser un viejo del sur también. Así me van a decir a mí la cultura general. Los hijos tuyos me van a decir así. Ahí está el viejo del sur hablando PTD. Entonces, ¿tú me entiendes? Sigue, sigue, sigue. Entonces, le quitaron ese partido. Y ahí fue el que aposentaron a la fuerza del pueblo. Lo pusieron, en el PTD. Bien. Con Luciano se negoció para que esté en la fuerza del pueblo. Y que sea del comité político. Él es parte de la comisión política. Tú eres brillante, Jorge. Correcto. Él es parte de la comisión política de la fuerza del pueblo. Pero, ¿qué pasa? Que ahora está compitiendo con Aquilino Serrata por la nominación como candidato alcalde. Pero él es parte de la comisión política. Aquilino Serrata, ¿no? No. Tiene gente ahí, pero no. Claro. Diputado. Entonces, a menos me vengan con el cuento de que vamos a postergar los resultados. Tiene que hilar fino la fuerza del pueblo en Santo Domingo Oeste. Y le recomiendo a Aquilino Serrata son que abra el ojo. Que abra el ojo. Él y sus precandidatos a regidores también. Que aquí vino uno que es muy bueno, Emil Viloria. Muy bueno. Muchachito jovencito, una estrella. Sería una pena que sacrifiquen a ese muchacho, ¿eh? Cuidado con eso. Sería una pena. Protejan a ese muchacho. Si su número le dieron, protéjanlo. No cambien número, fuerza del pueblo, en Santo Domingo Oeste. Uy, di que no cambien. Se van a borrar como la factura. Le va a pasar como algunas del PRM. Cuidado con eso. Los resultados había quedado el jueves. Pero tú dices que Francisco Luciano le ganaría a Aquilino Serrata. Uno no sabe porque por el cuento. Por eso que he tenido que den los resultados. Llévense de mí. Es que el encuento da los resultados que quiere el partido. Cambiaron los palitos por encuesta. Diablo. Qué fuerte. Esa vaina de la encuesta es difícil. Yo no creo que para el 2028 ningún partido o eso. Para mí debe ser erradicada el disparate ese de encuesta que ha hecho la Junta Central Electoral. Eso va a tener repercusiones. Y te voy a decir algo. Y si no, tienen que poner a las encuestadoras, a las firmas encuestadoras, a responsabilizarse de los resultados. Porque así va a pasar dos cosas. O la gente va a respetar a las encuestadoras o las va a desacreditar. Yo podría, como candidato, Eliseo, solicitar bajo intimación a la encuestadora que me dé los resultados originales. No solo eso. No solo eso. No solo el resultado. Aquí hay que sentar precedentes. No solo la técnica, el proceso, cómo se elaboraron las preguntas, si son las mismas preguntas en todas las encuestas, si es la misma base, la base demográfica. Porque todo eso se manipula. Solamente con yo mencionarte primero, cambiar el orden en lo que yo pongo los candidatos o el lugar, yo te puedo manipular los resultados de una encuesta. Hay un librito muy chulo de un matemático norteamericano que se llama Nate Silver. La señal y el ruido se llama ese libro. Que es cómo tú manejas los datos, cómo un dato te arroja una información y cómo tú haces un ruido de esa información. ¿Entiendes? Porque no es lo que, como decíamos antes de entrar al programa, lo que decía Stalin. Stalin decía, yo no creo en elecciones porque los votantes no deciden nada, los que cuentan los votos lo deciden todo. Los que tabulan esos números y los que hacen esa base muestral y los que diseñan hasta la boleta de la encuesta son los que manipulan el resultado. Pues yo les tengo una noticia. Otoniel, ex candidato por la senaduría de San Cristóbal, del PRM, está rumbo al TCE a depositar un acto de amparo. Para que le entreguen todo, claro. Y así él va a marcar el precedente porque se va a armar una fila ahí en el TCE que eso no tiene. Pero es lo mismo que yo te pregunto, si las elecciones fueran hoy para diputados, ¿por quién tú votas? A, B o C. ¿O a quién usted prefiere para diputados? A, B o C. No, no, no. Ah, entonces, tú ves, entonces, es que ese es el problema, ese es el problema de eso. Eso tendrían que discutirlo antes de hacer las encuestas y que lo aceptaran todos los participantes de forma transparente. Mire, la muestra es así. En Estados Unidos hay una práctica política que se llama el garrimandering, que es la manipulación de los distritos electorales en función a la demografía que hay. Por ejemplo, yo muevo un distrito donde hay más población afroamericana porque favorece más a determinados candidatos. Y yo corro los distritos. Así mismo son las encuestas, ¿eh? Sí, claro. Eso es así. Tú mueves, coloca mayor, una base muestral mayor en un sitio donde favorece a determinados candidatos. Claro, es que sí, por ejemplo, en el caso de... Pero es que si fuera yo, por ejemplo, Santo Domingo Oeste, si tú me pones a mí como candidata por la zona donde está Villa Duarte, Los Mamellen, San Chisabelita, yo tengo que ser más fuerte que de la zona donde yo no pertenezco. Exactamente. Si a mí comienzan a moverme para allá abajo, qué sé yo. Si yo quiero poner a ganar a fulano, yo pongo una muestra mayor en un sitio donde él es más fuerte. Claro. Eso es así. Eso es muy manipulable. ¿Tú sabes qué hicieron algunos en la encuesta del PRM? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, Hansen? 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 Tenían información de dónde iban a encuestar. ¿Y qué hicieron? Llenaban una guagua y se la vaciaban a la alza. ¡Aaah! ¡Aaah! CC por Antarctica Films Argentina